¿En qué idioma? Español. Español, a ver. Que los de... Déjenme. Es que no sé cuál se sabe. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sobra un pedacito, pero queremos pastel. ¡Uno! ¡Qué lindo! ¿Qué tal amor te acuerdas?